Minis de Tomas. Preparados, listos, a construir. Ofrece muchas cosas para ver y hacer. Construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomas. ¿Estás preparado? Primero, hay que preparar el terreno. Un paisaje magnífico. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Esta es la estantería de la locomotora. Tradicional, Tomas. Tradicional, Percy. Tradicional, Spencer. Sir Topham Hut no permite tradicional, Victor. Aquí encontrarás puentes, túneles, obstáculos y muchas cosas divertidas más. ¡Buen trabajo! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Un paisaje magnífico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la mantela grande. Gracias por ver el video. Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. Espeluznante. Spencer... ¡Suscríbete! Si terminas este tren de juguete... ¡Héroe, Víctor! ¡Tradicional gordo! ¡Suscríbete! 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 No quedan locomotoras en las vías. Puedes elegir una nueva de la estantería azul. ¡Suscríbete! 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 Arrastra un bloque hasta la casilla con el dedo Y suéltalo No quedan locomotoras en las vías Graffiti, Toby Acuático, Iron Bird No quedan locomotoras en la... Graffiti, Víctor Sir Topham Hut no permite que haya tantas... Nocturna, Víctor Acero, James Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa Nocturna, Víctor Nocturna, Víctor Nocturna, Víctor